Muy buenos días amigos de Arriba Mi Gente y este día estoy en APAT Santa Tecla donde seguimos celebrando el Mes de la Mujer porque aquí encontramos mujeres destacadas, apasionadas por lo que hacen porque en su mayoría APAT inició con hombres. Y nos encontramos en el Diplomado de Pastelero Profesional, muy bien acompañada de la chef Gaby Fuentes. ¿Qué tal chef? ¿Cómo está? Ay muy bien, nerviosa porque es la primera autoría de los chicos. Y eso quería preguntarle, ¿qué es la autoría para todas aquellas personitas que se están preguntando que realizan aquí en APAT? Autoría, le llamamos nosotros al examen que ellos preparan con una receta que nosotros les damos, pero se les llama autoría porque ellos la modifican a su manera, la hacen de ellos propia. Se les califica presentación del plato, se les califica técnica de la masa o de la receta que están elaborando y el sabor. Y eso es bastante interesante porque en el Diplomado de Chef Pastelero comienzan desde cero, o sea, no es que ellos traen el pan ya hecho. No, para nada, aquí se les enseña a hacer la masa desde cero con la harina, la mantequilla, el huevo y hacerlo a mano para que vaya a mano. Y por supuesto no podíamos dejar de lado una de las presencias femeninas que se encuentra aquí en APAT Santa Tecla y es la chef Mónica Arteaga, coordinadora de bar y restaurantes. Muy buenos días, chef, ¿cómo está? Muy buenos días, Karen, muy bien. Pues la verdad, yo les decía al inicio que APAT inició con pocas mujeres, la mayoría era hombres, pero ahora en los pasillos uno se encuentra por doquier mujeres. Así es, hemos visto la evolución de nuestra academia en cuanto al estudiantado, también con respecto a los instructores, que ahora somos prácticamente el 40% personal femenino, con mucho orgullo. Vamos a aperturar en abril el curso de arte en pastelería, vamos a tener óleo cake, vamos a ofrecer la especialización de fondant, no solamente para personas que tienen conocimientos o han sido estudiantes de APAT, el curso es abierto, aquellas personas que también quieren especializarse porque han emprendido un negocio de pastelería, un negocio de panadería, para que puedan conocer sobre las nuevas tendencias también. Y APAT siempre se identifica por ofrecer promociones para ayudar a todos los salvadoreños a aprender más del arte culinario, es por eso que está a punto de abrirse un curso libre de la cocina internacional que se impartirá todos los viernes de 1 a 5 de la tarde, el costo solo es de 50 dólares y asimismo carnes y barbacoa todos los sábados de 8 a 12 del mediodía y el costo 200 dólares. Y esta es solo una parte de todas las chefs, instructoras y de las encargadas de información aquí en la sede de Santa Tecla, pero se siguen sumando más mujeres a la familia de APAT para poder mostrar y ofrecer el talento en el arte culinario, hacer el llamado a todas las mujeres hermosas de nuestro país que se sumen a marcar la diferencia no solo aquí en nuestro país, sino fuera de este. Siga con más de Arriba Mi Gente. Siga con más de Arriba Mi Gente.